La recuperación de la avenida Marte de Churacay y X-Country vuelve a mostrar la fachada del mercado modelo de Piura, que fue inaugurado hace 57 años. Los trabajos de limpieza para la recuperación de esta avenida se continúan dando, a pesar de que las comerciantes atacan a los trabajadores de Ornato, de la comuna Piurana, con piedras e insultos, pues tratarían de recuperar este lugar. Hasta el momento el lugar se encuentra resguardado por un contingente policial. Esta avenida fue desalojada el último fin de semana, donde 2.500 efectivos policiales del interior del país llegaron hasta nuestra ciudad para cumplir con el ordenamiento de esta. A pesar de que los comerciantes encendieron sus puestos para amedrantar a los efectivos policiales, estos lograron retirar los puestos eficazmente. La recuperación de la avenida Marte de Churacay. Ya la municipalidad ha culminado por la recuperación de sus espacios públicos en la avenida Marte de Churacay, el sector Incares y una parte de los girones Gonzalo Farfán y San Lorenzo. Sin embargo, los comerciantes reaccionaron de manera violenta porque se habría derribado puestos no notificados. Se pudo conocer que la avenida Plaza Tiencias, donde se encuentra el mayor número de comerciantes informales que ocupan la avenida Pública, es la próxima zona del complejo del mercado que se piensa recuperar.